¡Suscríbete al canal! Y solo quiero decir que le quiero muchísimo. Cuando la hija de Michael Jackson rompió a llorar, se desmoronó en su funeral, millones de fans de todo el mundo compartieron su dolor. Un dolor que se acrecentó con el debate acerca de cuál había sido la causa de la prematura muerte del cantante. Dos años más tarde y tras un juicio que duró seis semanas en Los Ángeles, el médico personal de Michael Jackson, Conrad Murray, fue declarado culpable del homicidio involuntario del cantante de 50 años. ¿Y le declaramos? El tribunal declaró a Murray culpable de haber administrado a Michael Jackson una dosis letal de Propofol, un potente agente anestésico que generalmente solo se administra en el hospital. Ningún médico competente administraría ese medicamento sin tener a mano material de emergencia. Buenos días y muchas gracias. Está roto. ¿Lo rompió usted? No, no fui yo. ¿No? No. Nosotros, el jurado del proceso, declaramos al acusado, Conrad Robert Murray, culpable del delito de homicidio involuntario. Conrad Murray fue condenado a cuatro años de cárcel y fue considerado peligroso por el juez. Sería inhabilitado como médico. Así se cerraba el último capítulo de la extraordinaria historia sobre la vida de Michael Jackson y de su inesperada muerte. Hoy descubriremos la verdadera historia que se esconde tras el cantante que ha sido reconocido oficialmente como la estrella de más éxito de todos los tiempos. Nadie crea tanta expectación como Michael Jackson. Hablamos de alguien que no solo era un gran artista, un gran compositor y un gran intérprete, sino también un creador visual. Era increíble. Su obra irradiaba vida. Vida en todos los sentidos. Hoy analizaremos la extraordinaria vida de Michael Jackson, su traumática y prematura muerte y qué lo convirtió en el hombre que era. En los últimos 40 años, ningún artista ha sido tan respetado o tan injuriado como Michael Jackson, probablemente la estrella del pop más famosa de todos los tiempos. Michael Jackson tenía un talento excepcional, pero tanto su vida como su muerte estuvieron envueltas en polémica. Durante el juicio del doctor Conrad Murray se pudo escuchar una grabación de Michael Jackson fechada un mes antes de su muerte, en la que se le escuchaba claramente sedado. Había sido descubierta en el teléfono móvil de Conrad Murray y fue utilizada por la acusación para demostrar que Michael había puesto su propia vida en manos de su médico. Cuando la gente salga de mi concierto, quiero que diga, nunca en la vida había visto algo así. En su alegato final, la acusación afirmó que el médico había causado la muerte del cantante el 25 de junio de 2009 por una negligencia, privando así de un padre a los hijos de Michael Jackson y de un genio al mundo entero. El alegato de la defensa de que Michael Jackson era un adicto a los medicamentos y que había provocado su propia muerte al administrarse una sobredosis de Propofol fue descartado. Por supuesto que creo que su muerte podría haberse evitado si hubiera tenido un buen médico, pero creo que estaba en las manos erróneas. Mis compañeros de profesión se quedaron de piedra cuando se enteraron de que Michael había estado tomando aquel medicamento, porque ellos no permitían que nadie lo tomara fuera del hospital. Tomarlo en casa era jugar a la ruleta rusa. El doctor Murray violó los aspectos más básicos de la relación médico-paciente. Una negligencia flagrante. Alguien como Michael Jackson debería haber tenido un médico en condiciones. Con el doctor Murray en la cárcel, la rabia de algunos acerca de qué había pasado en las últimas horas de vida del cantante se mezcló con una sensación de alivio al conocerse que las sospechas de que éste se había quitado la vida habían sido descartadas. Tenía muchas razones para vivir. Para empezar, no lo habría hecho por sus hijos, que lo eran todo para él. Es totalmente inconcebible que Michael se haya suicidado. No cabe duda de que a pesar de su temprana y trágica muerte, la leyenda de Michael Jackson, el hombre que pasaría a ser conocido como el rey del pop, estaba predestinada a pervivir en el tiempo. Así pues, ¿por qué la contribución de Michael Jackson a la música, al baile y a la moda, y su tan aireada vida privada, lo convirtieron en tal fenómeno global? Michael Joseph Jackson nació en la ciudad industrial de Gary en Indiana el 29 de agosto de 1958 y fue el séptimo de nueve hermanos. Su padre, Joseph Jackson, trabajador de una planta siderúrgica, supo ver el talento musical de sus hijos y decidió montar un grupo de música compuesto por Jackie, Germaine, Tido y Marlon. En 1963, cuando Michael tenía tan solo cinco años, también se unió al grupo. Joe hacía mucho hincapié en la disciplina y estipuló un estricto régimen de ensayos para Michael y sus hermanos. Las innumerables horas de ensayos apenas les dejaban tiempo para disfrutar de otras actividades típicas de su edad. ¿Has conocido a Joe? He hablado con él varias veces. ¿Y? Bueno, es el padre de Michael, pero no se parecen en nada. Son como el día y la noche. Si uno echa un vistazo a su vida, puede comprobar que había sido soldador en una ciudad muy pobre del centro de Estados Unidos y que se vio lanzado al estrellato a través de sus hijos, mientras que Michael es todo lo contrario. Cuando Michael hablaba de la relación con su padre, la calificaba de turbulente. Joe estaba tan obcecado con que sus hijos alcanzaran el éxito, que si en los ensayos titubeaban en una nota o se equivocaban en un paso, las reprimendas físicas podían ser muy duras. El propio Michael habló de los terribles castigos que les propinaba su padre. La palabra era paliza. Solía contar que su padre se sentaba con un cinturón en la mano a observar cómo ensayaban, preparado para pegarle si se equivocaban en algo. Pero también afirmaba que era un genio por haberles inculcado la disciplina necesaria para realizar actuaciones tan ágiles sobre el escenario. Yo creo que Michael era una persona muy, muy sensible. Y si bien algunos padres son realmente estrictos, hay niños que son capaces de soportar esa severidad y otros a los que eso les afecta enormemente. La gente reacciona de diferente manera a ese tipo de abusos y creo que a algunos de sus hermanos no les afectó tanto psicológicamente como a Michael. A él le afectó mucho y aunque a lo largo de su vida siempre creyó que su padre le había alentado y animado, sintió que nunca le había tratado como a un hijo. Cada vez que hablaba de su padre se le cambiaba la cara. Se le notaba que todo lo que tenía que ver con su padre le creaba tensión. Estaba claro que le había hecho mucho daño. El propio Michael decía que de niño le habían hecho trabajar demasiado, pero al mismo tiempo recordaba cuánto se había divertido cantando y bailando. Solía hablarme de su niñez y lo hacía abiertamente. En cuanto a la relación con su padre, lo que la gente no sabe es que había perdonado a su padre por parte del daño que le había causado y que hacia el final de su vida la relación con él era bastante buena. Creo que Michael perdonó gran parte de las cosas que habían pasado tantos años atrás. Creo que si Joe no hubiera hecho lo que hizo, no habría existido Michael Jackson como tal. No soy de los que señalan a su padre con dedo acusador. Cogió a una familia muy pobre, supo ver el talento y se lo ofreció al mundo. A los ocho años, Michael se había erigido en el vocalista principal del grupo. The Jackson Brothers cambiaron su nombre a The Jackson Five y actuaron en numerosas locales del Medio Oeste de los Estados Unidos. Joe Jackson estaba completamente seguro de que podía convertir a sus hijos en estrellas. Creo que en cierto modo le descolocaba que Michael fuera claramente el hermano con más talento de todos, porque no era el hijo con el que mejor se entendía y quizá era el que se llevaba la peor parte. Desde muy pequeño, Michael dejó claras sus destrezas y sus recursos y sorprendió a todo el público con sus bailes y su capacidad para transmitir las emociones más intensas. Tras ganar un importante concurso local de talentos cantando éxitos de la Motown y el tema I Got You de James Brown, The Jackson's Five firmaron por el legendario sello discográfico Motown de Barry Gordy. La primera vez que le oí cantar Who's Loving You de Smokey Robinson a los 10 años, sentí que la había hecho suya. Como si llevara 50 años cantándola. Transmitía muy bien el dolor y la pasión a través de las letras y la música. Michael era brillante, simplemente brillante. El grupo se convirtió en la sensación del momento. Su primer tema, I Want You Back, se upó inmediatamente al número uno en los Estados Unidos y vendió más de un millón de copias. En cuanto bajabas la aguja y pinchabas I Want You Back, te quedabas sin palabras. Primero por aquel piano en crescendo, y luego por aquel lamento de Michael Jackson lleno de carisma. Y entonces aterriza en la primera palabra. When. Y con una sola palabra, aquel joven de extraordinario talento nos tiene ganados. I Want You Back es la canción pop perfecta. En cuanto suena por los altavoces, sientes que está llena de vitalidad. Tenía matices de soul, pero también de bubblegum pop. En cuanto oías la canción, no podías evitar cantarla, porque era muy pegadiza. Y no solo porque fuera pegadiza, sino por la manera tan perfecta de cantarla, de aquel jovencito acompañado de sus hermanos. Te preguntabas, ¿cómo lo hacen? Todo el mundo enloqueció con ellos. La gente quería llevar el pelo como ellos y vestirse igual que ellos. No queríamos ni ir al colegio. Estábamos obsesionados. Gustaban a todo el mundo. Trascendieron barreras como la del color. Michael, el más pequeño de los hermanos y líder del grupo, tenía solo 11 años, pero el sello discográfico aseguraba que tenía tan solo 9 años para que despertara aún más ternura. The Axons Five plasmaron la tan manida paradoja de las estrellas infantiles, una combinación de vitalidad infantil con unos increíbles pasos de baile. Estaba claro que Joe, el padre, les había inculcado la necesidad de llamar la atención, tanto por su aspecto como por su música. Y qué duda cabe que aquel enorme peinado a lo afro también ayudó, igual que las coloridas camisas y los pantalones de pata de elefante. Eran auténticos y se convirtieron inmediatamente en un referente cultural. El fenómeno Jackson se propagó por todo el país y menos de un año después de su debut, The Jackson's Five se hicieron un hueco entre los nombres más importantes de la música pop. Sus primeros cuatro singles alcanzaron el número uno en los Estados Unidos y también fueron un éxito internacional. No faltan voces que afirman que aquel increíble éxito internacional se debió principalmente a Michael, a su extraordinaria y versátil voz y a sus ágiles pasos de baile. Aunque Michael era muy joven, era muy sensible. Quizá porque era el hermano más pequeño y porque había sufrido los malos tratos de su padre, como luego se ha sabido. O quizá porque era muy solitario, como él ha dicho. El caso es que maduró antes que muchos niños. Y por eso podía cantar con tanto sentimiento las letras. Michael era un niño muy maduro. Tenía mucha capacidad para innovar. Y todo lo hacía bien. Gracias a la experiencia de ser una estrella infantil, entabló amistad con Mark Lester, que se había labrado un nombre como actor en la película de 1968, Oliver. Michael empezó a los cinco años, igual que yo. Así que no paraban de compararnos. Obviamente, la fama de Michael era infinitamente mayor que la mía. Pero como ambos habíamos estado en el candelero desde muy pequeños, solíamos compartir recuerdos de nuestra niñez. Estábamos en Estados Unidos cuando empezaron a salir las revistas para adolescentes, entre ellas Tiger Beat y 17. Había cuatro personas que solían copar las portadas. Una era Michael, obviamente el más destacado, y luego estaban Donny Osmond, David Cassidy, Jack Wilde y yo. Éramos cinco, los que salíamos casi siempre en aquellas revistas. Michael solía ojearlas. Cuando aparecía él en una página, muchas veces aparecía yo en la siguiente. Por eso él pensaba que nuestras carreras corrían paralelas. Michael me dijo que le había gustado la película a Oliver, que había sido su musical favorito y que lo seguía siendo. Oír algo así resultaba curioso, viniendo de Michael, que había dominado las listas de éxitos tanto tiempo, con tantos discos maravillosos. El hecho de que me dijera que Oliver era su película favorita era algo más, un verdadero honor. En 1972, Michael saboreó por primera vez las mieles del éxito en solitario con la canción que daba título a la película Ben, un éxito en todo el mundo. Estaba claro que aquellos primeros años, Michael estaba aprovechando todas las oportunidades para preparar su futuro. Cuando no estaba actuando, estaba en uno de los laterales del escenario del Apolo o del Regal, observando a gente como James Brown, Smokey Robinson y Jackie Wilson, observando y aprendiendo, absorbiendo. Era un gran estudioso de su oficio y de esta forma, cuando le llegó su turno de lanzarse en solitario, tenía ya muchas ideas. En 1975, tras 13 álbumes y un sinfín de hits, el sello Motown y The Jacksons separarían sus caminos. El nuevo viaje, iniciado por los rebautizados The Jacksons con Epic Records, empezó con buen pie y los éxitos no tardaron en sucederse. En 1977, Michael Jackson apareció en la película El Mago, un remake de El Mago de Oz interpretado solo por actores negros. Michael interpretó al espantapájaros y Diana Ross a Dorothy. Fue allí, en el set de rodaje de El Mago, donde Michael Jackson conoció a Quincy Jones. El resultado de aquel encuentro fue que Quincy Jones produjo el primer y sorprendente disco de Michael Jackson en solitario, Off the Wall. Su primer single fue Don't Stop Till You Get Enough. Don't Stop Till You Get Enough entró directo en el número uno. Tiene mucha energía y desde el punto de vista rítmico es muy compleja. Es increíble, una obra de arte. A su madre le preocupaba que el título de la canción No pares hasta que estés saciado se interpretara con connotaciones sexuales. Michael le dijo que la gente piense lo que quiera. Prefirió dejarlo abierto a interpretaciones, mantener la inocencia. Don't Stop Till You Get Enough se convirtió en un verdadero punto de inflexión para Michael Jackson porque venía a corroborar su independencia del grupo. Y entonces salió el vídeo de la canción. Y es imposible olvidarlo, porque únicamente aparecía él, vestido de traje, bailando. Off the Wall confirmó a Michael Jackson como artista de un talento innegable y estrella de pleno derecho. Se vendieron siete millones de copias del álbum y Michael obtuvo el disco de Platino. El éxito del disco desembocó en nueve años de trabajo entre Michael y Quincy Jones. Su siguiente colaboración fue en el álbum Thriller en 1982. El primer single de aquel disco, The Girl Is Mine, no llamó mucho la atención. Era simplemente un tema pop agradable. Luego un dúo con Paul McCartney alcanzó el número dos y vendió el millón de copias, pero no se convirtió en un clásico. Y entonces llegó Billie Jean y tembló el suelo bajo nuestros pies. Billie Jean es probablemente la canción más famosa de Michael. Michael se convirtió en su gran éxito. Si bien era un tema poco habitual, era un tema oscuro sobre la desconfianza, la ansiedad y la paranoia. Michael empezaba a escribir canciones que, aunque invitaban a bailar, al mismo tiempo exploraban sentimientos que él tenía dentro. La historia de Billie Jean tenía que ver, sin mal no recuerdo, con todos los fans que iban a sus conciertos, sobre todo en la época de The Jackson Five. Michael no podía creerse la devoción de la gente hacia ellos. Tenía mucha creatividad y convirtió aquel fanatismo hacia él en la historia de una canción. Billie Jean tenía una base clásica. Y sobre ella sonaba la música de cuerda, creando una atmósfera especial. A veces no se valora a Michael todo lo que se debería como compositor, pero aquella canción prácticamente la terminó él en el estudio de su casa. Si bien luego la limaron y la perfeccionaron. El vídeo de Billie Jean era sorprendente, porque era un set de rodaje y cada vez que daba un paso se encendían las luces. Había ensayado aquellos pasos hasta que se los supo con los ojos cerrados, lo tenía todo controlado y los ejecutaba a la perfección. Resultaba increíble cómo era capaz de aparecer en un set de rodaje y conseguir que no pudieras despegar los ojos de la pantalla. En cuanto aparecía caminando por la calle, te hechizaba. Si lo piensas bien, la idea era muy sencilla, pero su forma de ejecutarla te hipnotizaba. Es una canción histórica por varias razones. Obligó a la MTV a poner vídeos de artistas negros. Walter Yednikov, que entonces era el director del sello CBS Records, dijo, Si no ponéis Billie Jean, despedíos de nuestros vídeos. Como Billie Jean era un gran éxito, la MTV tuvo que retractarse y desde entonces, obviamente, se ha visto artistas negros en la MTV. Bidin, el tercer single del álbum Thriller, con el solo de guitarra de Van Halen, multiplicó la capacidad de atracción de Michael Jackson, ya que llegó a los amantes del rock. El título que daba nombre al álbum Thriller se convirtió en el cuarto single. Compuesto por Rod Temperton, el aclamado escritor de varios temas de Michael Jackson, se trataba de una canción con clase. Es un equipo inmejorable. Por un lado, Rod Temperton, un compositor fantástico. Por el otro, Quincy Jones, el productor más increíble de todos los tiempos. Y además, Michael Jackson, un artista extraordinario. Tres músicos increíbles, los mejores en su campo, crear un Thriller. Desde las dos primeras notas, desde que las oyes, te enganchas. Es increíble, una intro muy potente. El vídeo resultó rompedor para la época, con una duración de más de 14 minutos. John Landis, un reputado director que había dirigido películas de miedo con un cierto toque satírico, se enroló en el proyecto. Combinó su talento con el de Michael Jackson y dio forma a aquel vídeo, que se convirtió en un fenómeno. Las prótesis creadas por el artista de efectos visuales Rick Baker y una apabullante coreografía dieron como resultado un vídeo impresionante. Alcanzó tal popularidad que el documental The Making of Michael Jackson's Thriller se convirtió en el vídeo más vendido del mundo. Hubo una obsesión generalizada. ibas por la calle y todo el mundo iba vestido como Michael Jackson, con la misma ropa. Todos iban como él en Thriller. Todo el mundo era Michael Jackson. Así de grande fue aquel fenómeno. Un fragmento memorable del single es la reconocible y espeluznante voz de Vincent Price, actor de numerosas películas de terror. Ya habían empezado a grabar y Quincy Jones dijo ¿Y si participa Vincent Price? Michael no sabía quién era, pero cuando Quincy se lo explicó, Michael la aceptó sin dudarlo. Así que vino Vincent Price y creo que lo grabaron en una o dos tomas. El álbum Thriller fue un superventas y alcanzó el número uno simultáneamente en Estados Unidos y en Reino Unido. Se mantuvo entre los 10 álbumes más vendidos según la clasificación del Billboard estadounidense durante todo un año y nada menos que siete de los nueve temas del disco alcanzaron el top 10. Michael Jackson tenía una capacidad única de conjugar distintas influencias musicales. Tenía a sus espaldas un bagaje muy rico, muy heterogéneo. Y por eso fusionó estilos que nadie más podría fusionar. Una cosa es que Michael imite a James Brown y otra es que Michael Jackson fusione a James Brown con Fred Astaire o Charlie Chaplin. Cuando uno lo ve en sus vídeos y lo oye cantar, comprueba que combina elementos muy diferentes. En la actualidad, Thriller conserva su estatus de disco más vendido de todos los tiempos con un total aproximado de 110 millones de copias vendidas en todo el mundo. En la década de los 80, Michael Jackson fue tan famoso en la escena internacional como muchas de las grandes figuras políticas y religiosas del mundo. Cuando sólo tenía 25 años, Michael Jackson fue considerado un fenómeno musical por el New York Times que afirmó que en el mundo de la música pop está Michael Jackson y luego todos los demás. Michael Jackson es uno de los pocos artistas que han sido incluidos dos veces en el paseo de la fama del rock and roll. Entre sus galardones, ocho récord Guinness, uno de ellos por vender el mayor número de copias de un disco con thriller, 13 premios Grammy y 13 números uno en su carrera en solitario. Michael fue distinguido con una estrella en el Boulevard de Hollywood y recibió una distinción más, el premio al mejor artista de la década entregado por el presidente Bush en la Casa Blanca. Todos los que actuaron o grabaron con Michael no se cansan de subrayar lo increíble que era trabajar con él. Michael estaba buscando a tres hombres y una mujer. Nos escogieron a cuatro personas que ya teníamos experiencia en estudios. Habíamos hecho la prueba de selección para él y nos habían grabado en vídeo. Le habíamos gustado, sabía muy bien lo que hacía y sabía lo que quería y es muy positivo que un cantante valore tu trabajo porque es el que hace él y lo notas. Si haces algo que le gusta, lo dice y esa actitud no es la habitual de los grandes artistas. Podía haber entrado, haber visto lo que hacíamos e irse, pero él no era así. Él sabe todo lo que está pasando y valora todo lo que hace que su show se parezca a lo que él quiere. Fue en el vigésimo quinto aniversario de Motown en 1982 cuando Michael cantando Billie Jean sorprendió con su famoso Moonwalk. Reinterpretó la canción con originalidad e hizo que la gente disfrutara con la música y con lo que veía. Aquella actuación fue vista en todo el mundo. La MTV, que años atrás había sido reacia a incluir en su programación vídeos de artistas negros, estaba alcanzando sus mejores datos de audiencia con los vídeos de Michael. En 1984, cuando Michael estaba interpretando Billie Jean con sus cuatro hermanos para un anuncio de Pepsi, se produjo un extraño incendio a consecuencia del cual Michael sufrió quemaduras de segundo grado en la cabeza que requirieron cirugía plástica. Brian Oxman, el abogado de la familia Jackson, asegura que la medicación que le recetaron a Michael Jackson para aquel incidente, desembocó en su posterior adicción a los analgésicos. Cuando se quemó el pelo en el anuncio de Pepsi, empezó a tomar analgésicos. En otra ocasión se caería del escenario y se rompería una pierna y una vértebra. Algo que le provocaría terribles dolores. En 1987 salió a la luz el álbum Bad. Bad completa la trilogía producida por Quincy Jones. Cuando sale a la venta, la imagen de Michael ha cambiado. Había querido que Off the Wall fuera un gran álbum. Tras publicarlo, creyó que no lo habían valorado lo suficiente y se propuso lograr una aceptación masiva en el mundo del pop. Y eso lo consiguió con Thriller. Empieza entonces a preocuparse por su aspecto personal y posa para la portada de Bad, potenciando una imagen de chico duro. En ese sentido, Bad marcó el punto de inflexión del culto a la personalidad de Michael Jackson. Se supone que la canción del título Bad sería un dueto con Prince. Michael había compuesto la canción y a Prince le había gustado mucho. De hecho, creía que alcanzaría el número uno. Pero luego pensó que de los dos, Michael saldría ganando. Grabarían un vídeo fantástico, habría un reto a ver quién bailaba mejor y se crearía gran revuelo. Así que Prince se retractó, Michael grabó el tema en solitario y fue número uno. El nuevo y rompedor aspecto de Michael sorprendió a muchos admiradores. Fue un gran cambio para todos. No podíamos creernos cuánto había cambiado su imagen. Los trajes habían desaparecido y ahora llevaba el pelo rizado y con aspecto mojado y una buena chaqueta de cuero. Todo muy rockero. Nunca le habíamos visto con un aspecto tan duro. Transmitía una imagen de tipo duro. Sinceramente, cuando escuché Bad, pensé... No sé si me termina de gustar, pero lo que me hizo cambiar de opinión fue el vídeo. Porque en cuanto lo vi, pensé... Dios mío, es genial. Las imágenes en el metro te hipnotizan y para mi gusto mejoraron el tema. Por aquel entonces, Michael Jackson se encontraba en lo más alto de su fama con la gira de Bad y era el centro de atención de los medios de todo el mundo. Antes de subirse a los escenarios de Reino Unido, Michael entregó al príncipe Carlos y a la princesa Diana un cheque por valor de 300.000 libras esterlinas correspondiente a las ganancias por sus conciertos en Wembley. Aquel dinero iría destinado a la fundación del príncipe, una sociedad benéfica a favor de los niños más desfavorecidos. Michael también le entregó a la princesa Diana dos chaquetas personalizadas de la gira mundial de Bad, una para cada uno de sus hijos, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. En 1988, Michael Jackson se imaginó, concibió y construyó Neverland. el lugar en el que pasaría la mayor parte de su vida. Era un adulto en el punto álgido de su éxito que sentía la necesidad de vivir en un enorme parque de atracciones. Bautizado con el nombre de la legendaria isla de la novela Peter Pan de J.M. Barry, Neverland se convirtió en el parque temático de ensueño de Michael. Tenía un zoo, una gigantesca noria y otras grandes atracciones. El rancho de 1.200 hectáreas estaba ubicado en Santa Bárbara, California y requería los cuidados de 54 empleados a tiempo completo. Era el sueño de cualquier niño. Michael incluso tenía como mascota a un chimpancé. Recibí una invitación para ir a Neverland. Se abrieron las puertas principales y vi un camino de ladrillos amarillos. Una combinación de Charlie y la fábrica de chocolate y Disney World. Era una vía de escape. Cuando mis hijas tenían 6 o 7 años visitamos Neverland y pasamos allí una semana con Michael. Nos subimos a todas las atracciones, visitamos el zoo, vimos una película en el cine, de hecho podíamos ver la película que quisiéramos y al final de nuestra semana allí les pregunté a mis hijas llevamos aquí una semana ¿qué es lo que más os gusta de Neverland? Y ambas al mismo tiempo respondieron Michael. Era un hombre que teniendo dinero para hacer lo que quisiera con su propiedad la convirtió en la casa de los niños. Obviamente había creado un paraíso para los niños pero no solo para otros niños sino también para el niño que llevaba dentro. Michael invitaba a niños sobre todo a niños enfermos a pasar un día entero en su rancho con la esperanza de dejar recuerdos imborrables en su memoria. ¿Te gusta? Sí. Lo que me sorprendió es que Neverland estaba lleno de niños desfavorecidos de todo el mundo montones de niños y eso requiere una inversión enorme. Esto es para ti. Gracias. Y te firmaré una foto. A lo largo de toda su vida Michael Jackson apoyó incansablemente las labores sociales. en 1992 creó su propia fundación benéfica llamada Heal the Wall el nombre de uno de los temas de Dangerous el álbum que acababa de publicar. tan ciegos estamos que no vemos que nuestros niños están rebelándose contra la indiferencia, clamando contra el abandono y rugiendo contra la falta de atención. El objetivo de Heal the Kids es cambiar las cosas, intentar ayudar a que los adultos y los padres nos demos cuenta de que está en nuestras manos cambiar el mundo en el que viven nuestros hijos. Hizo una gran labor social, era extremadamente generoso, imposible serlo más. Los medios de comunicación se empeñaban en afirmar que su fundación se había quedado sin fondos y cosas por el estilo, como que no estaba bien gestionada. Nunca se ha hablado lo suficiente sobre cuánto ha hecho por los niños con enfermedades terminales, por los niños con cáncer. Él hizo mucho por ellos y eso casi ni se menciona. No lo subrayan en los medios y es una pena. Michael era muy desprendido. Creo que es la estrella más generosa que ha existido y me parece que está recogido en el libro Guinness de los récords. Es por detrás de Bill Gates la persona que más ha dado a los demás. Michael, para mí es un gran honor entregarte un cheque por valor de un millón de dólares. Este cheque representa el dinero que Pepsi Cola se compromete a recaudar en Europa este verano con nuestros mejores deseos para Heal the Wall. En Estados Unidos el tema Black or White fue el que más éxito obtuvo del disco Dangerous. La gente suele olvidar que el vídeo de Black or White fue el vídeo más polémico de Michael y que fue censurado. Y fue censurado. Tiene fragmentos que todo el mundo recuerda en los que se festeja la diversidad. Y entonces al final del vídeo se ve a una pantera negra escapándose de su jaula. Michael plasma aquí la parte más oscura de la canción haciendo un guiño al racismo. Y entonces manifiesta un salvaje sentimiento de indignación y se muestra violento rompiendo ventanas. También hay un matiz sexual pero es una sexualidad agresiva y la gente no supo cómo tomárselo. La primera vez que vimos Dangerous y vimos cómo Michael había vuelto a cambiar totalmente su imagen y se había vuelto mucho más blanco. Creo que todos nos preocupamos mucho. Creo que todo el mundo empezó a pensar que ya no le gustaba ser negro. Y entonces saca la canción Black or White del disco Dangerous y todos dijimos Dios mío primero apareces más blanco y luego sacas un tema que se llama blanco o negro. ¿Qué está pasando aquí? Mucha gente pensó que Michael Jackson se había estado decolorando la piel y aquella canción fue para él una verdadera declaración de intenciones porque en el fondo estaba respondiendo a las críticas a través de su música diciendo ¿qué más da si soy blanco o negro? Hubo que esperar hasta mucho después unos 15 años más tarde para saber que tenía vitíligo que es una grave enfermedad cutánea que consiste en que pierdes la pigmentación de la piel. Está claro que tenía vitíligo lo curioso es que mucha gente no se lo creyó hasta que murió y la autopsia corroboró que sí que tenía vitíligo las estrellas estaban entonces rodeadas de un halo de misterio no es como ahora que se sabe todo sobre ellas se supone que un artista era alguien enigmático y supongo que creyeron que lo más apropiado era no contarle al público que le estaba pasando de verdad a Michael imagínate que has crecido delante de las cámaras que desarrollas una enfermedad cutánea muy poco habitual y que tienes que escuchar a la gente decir cosas como te avergüenzas de tu raza o no quiero ser negro estás intentando ser blanco el aspecto físico de Michael cambió tanto que estaba claro que los cambios no sólo se debían a su enfermedad de la piel si uno quiere entender por qué Michael Jackson se había sometido a la cirugía plástica tiene que comprender que era un ser humano y que estaba sometido a las mismas inseguridades que tenemos todos sin olvidar que cuando era pequeño su padre solía criticarle y eso había hecho mella en él le habían dicho muchas veces que tenía la nariz muy grande y cuando se pudo permitir no tenerla tan grande se la puso más pequeña todas aquellas experiencias de su niñez contribuyeron con aquel deseo de cambiar su aspecto físico además al ser artista empezó a considerar que su cara era una obra de arte tenía sus ideales de perfección física e intentaba alcanzarlos el espectacular cambio físico de Michael Jackson desató todo tipo de especulaciones en los medios surgieron rumores que apuntaban que él y su hermana a la tolla eran la misma persona y otros que decían que quería parecerse a Diana Ross se ha dicho que Michael Jackson se ha hecho la cirugía plástica para parecerse más a usted no lo creo ¿es cierto? no, bueno creo que no nunca lo había oído y él nunca me lo ha dicho no lo creo ¿pero no le parece desconcertante que un hombre tan joven se haya operado para parecerse a usted? no creo que esté intentando parecerse a mí de verdad que no creo que quiere parecerse a la imagen que él considera que le hace feliz no creo que esté intentando parecerse a mí pero creo que está muy guapo mucha gente no lo conoce y no le da una oportunidad sino que se lanza a criticarlo creo que lo que pasa es que cuando tienes a un genio delante cuando eres testigo de un talento tan irrefrenable e intocable la primera reacción de la gente es criticarlo porque le da miedo lo considera una amenaza y para aumentar su autoestima la gente cree que tienen que menospreciarlo a él atrás por favor en el verano de 1993 la vida de Michael Jackson sufrió un vuelco el artista fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años las acusaciones de los abusos en su rancho de Neverland fueron negadas inmediatamente el caso se solucionó al margen de los tribunales gracias supuestamente a una cifra de 20 millones de dólares que evitó que se presentaran cargos formales si esto realmente hubiera pasado ¿crees que un padre aceptaría dinero? ¿crees que el dinero arreglaría las cosas? no tiene ningún sentido si fuera un hijo mío lo siento pero me daría igual que me dieras mil millones de dólares lo que querría sería verte tras las rejas o muerto por haberle hecho eso a mi hijo o a mi hija es de locos aquella persona quería dinero nada más muy poco tiempo después en mayo de 1994 Michael se casa con Lisa Marie Presley cuyo padre había sido uno de los pocos hombres capaces de rivalizar con la fama mundial de Michael el matrimonio con Lisa Marie Presley fue totalmente fascinante copó las noticias de la prensa sensacionalista en el Reino Unido y en los Estados Unidos la estrella más importante de la música de la última década sin ninguna duda se casaba con la hija de la estrella de la música más importante de todos los tiempos Elvis Presley en aquel momento Michael se encontraba en medio de las acusaciones de la noche a la mañana la gente se empezó a preocupar por su aspecto estaba demacrado increíblemente blanco y muy retocado por la cirugía y no precisamente bien entonces ¿por qué la prometedora y preciosa hija de una famosa estrella iba a decidir entrar en aquel matrimonio? alguien como Michael Jackson la estrella más famosa del mundo no puede ir por la calle y relacionarse con todo el mundo ¿no? es lógico su círculo incluye a gente como Lisa creo que por eso a él le pareció lo correcto así ella alcanzaría la fama y la notoriedad que tenía Michael fue algo totalmente fascinante y creo que a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta qué hubo entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley ella no ha hablado mucho al respecto y fue un capítulo muy extraño en la vida de ambos a pesar de las especulaciones de los medios acerca de la credibilidad de su relación Lisa Marie y Michael alentaron públicamente los rumores y confirmaron que su amor era auténtico el matrimonio duró poco y terminó de forma amistosa en 1996 un año después de su separación la relación de Michael con la ayudante de su dermatólogo Deborah Rowe concluyó con el anuncio del primer embarazo en común Michael llevaba mucho tiempo queriendo tener hijos ya había querido tenerlos con Lisa Marie Presley precisamente una de las razones del divorcio y ahora Debbie Rowe le había dicho a Michael que ella le daría un hijo que ella sería el vientre de alquiler que le daría a Michael lo que él siempre había querido hijos poco después la pareja contrajo matrimonio en Australia Deborah dio a luz a un niño Prince Michael Jackson Jr y más adelante a una niña Paris Michael Catherine pero la relación no duraría en el otoño de 1999 la pareja anunció su intención de divorciarse y la custodia plena de los niños recaería en Michael en 2002 Michael anunció el nacimiento de un nuevo hijo Prince Michael II también conocido como Blanket y todavía se desconoce la identidad de la madre el single You Are Not Alone extraído del álbum History publicado en 1995 sigue siendo comercialmente una de las canciones más exitosas de Michael Jackson La letra de You Are Not Alone incluida en este primer álbum publicado desde las acusaciones de abusos sexuales relacionó los incidentes del pasado reciente de Michael con la obsesión de los medios con el artista y una sensación de aislamiento You Are Not Alone es una de esas canciones que puede ser interpretada de muchas formas creo que mucha gente cuando la oía la interpretaba como una canción de amor pero también era una canción que transmitía un cierto grado de aislamiento el alto precio de una vida en primer plano Era una balada de Michael Jackson una verdadera balada y se convirtió en uno de sus grandes éxitos si bien contra todo pronóstico porque el vídeo era increíblemente extraño se veía a Michael Jackson casi desnudo debajo de las sábanas con su mujer Lisa Marie Presley Era un vídeo muy extraño pero sigue siendo una de sus canciones más escuchadas La música de Michael estaba cada vez más relacionada con las cuestiones mundiales que él consideraba importantes Con los discos Dangerous y History empieza a ser evidente que muchas de las canciones ya no hablan de relaciones personales ni son para bailar Michael pasa a tocar grandes temas sociales Era curioso porque la publicación de History no empezó con buen pie Fue un grandes éxito si un álbum nuevo al mismo tiempo y muchos de los recursos publicitarios empleados fueron ridiculizados Un ejemplo Michael Jackson decidió enviar una enorme estatua de sí mismo por el río Támesis en Londres a pesar de continuar en medio de las acusaciones de abusos infantiles Yo creo que History ha sido su álbum más infravalorado Algunas de las canciones que han salido de ese disco sombra de los iconos They Don't Really Care About Us Earth Song Scream o You Are Not Alone Era un disco fantástico pero entonces daba igual lo que publicara Michael Jackson Había tantas cuestiones personales rodeándolo que su música volvía a quedar en un segundo plano Durante toda su vida Michael intentó proteger su intimidad Cuanta más obsesión mostraba la prensa con él más absurdas parecían ser las historias que surgían El 99,9% de lo que se escribía sobre él era falso Por ejemplo se ha quedado sin tabique nasal Creo que apareció en el Daily Mirror Es de locos Puede que hubiera un mínimo de verdad en lo que se escribía pero aparecía muy disfrazada Ya sabemos cómo son los medios de comunicación Se llama hacer ruido Cogen algo y lo exageran Somos una familia y tú has visto cómo hemos crecido en una casa de dos habitaciones La familia es más importante que todo el éxito del mundo y eso siempre va a estar ahí Su objetivo es dividir hundirnos y separarnos Somos una familia tenemos niños y nos duele lo que a todos Le hacían mucho daño las informaciones falsas de la prensa pero creo que su mecanismo de defensa consistía en no leerlas Van a decir lo que les dé la gana así que mejor no entrar al trapo Un día le pregunté ¿Por qué no los demandas? Y me respondió Mark si tuviera que demandar a todos los que escriben falsedades sobre mí me pasaría todo el día en el juzgado Es decir que no le compensaba así que prefirió dejarlo pasar En 2001 Invincible fue el último álbum con material nuevo publicado en vida por Michael Jackson A pesar de recibir todo tipo de críticas y de sufrir las consecuencias de un enfrentamiento con Sony consiguió alcanzar el número uno en 11 países entre ellos Estados Unidos Pero con el paso de los años la vida de Michael como músico empezó a quedar eclipsada por los incontables rumores que rodearon su estilo de vida La curiosidad y la polémica fueron dos perennes compañeras de viaje En 2002 se produjo una imagen que llegaría a todos los hogares del mundo Michael Jackson saca a su hijo por la ventana de un hotel de Berlín para que sus seguidores lo vean El escándalo que se desató fue descomunal Cuando pasó aquello yo estaba en la habitación Cuando vi las imágenes pensé Dios mío qué horror Pero lo cierto es que debajo de la ventana del hotel había una plataforma bastante grande y además Michael sostenía al bebé con fuerza Con aquel gesto quiso decir os presento a mi último hijo y lo criticaron por todo lo alto Pero aquel bebé nunca corrió ningún peligro y de hecho ninguno le dimos más vueltas Abajo estaban los fans aplaudiendo y chillando Y entonces al día siguiente salió en la prensa y por la tele y yo pensé bueno Sí que da un poco de miedo Fue imprudente Así que tenemos que preguntarnos ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta es que los motivos que tenía y que lo impulsaron a hacerlo eran más grandes que su preocupación por el niño Y esos motivos eran quiero presentaros a mi nuevo cachorro como al principio del Rey León el ciclo de la vida cuando sostienen al cachorro en lo alto Pero claro en esta ocasión lo hizo desde un balcón algo que fue muy poco acertado pero él ni se lo pensó Estoy seguro de que no miró hacia abajo y dijo ¿Hay terraza? Se limitó a mostrar al bebé Obviamente aquel incidente desató todo tipo de especulaciones en la prensa acerca de la idoneidad de Michael como padre Pero lo peor estaba por llegar En 2003 fue acusado de abusar sexualmente de otro niño y esta vez sí tuvo que responder ante el juez Cuando Michael proclamó su inocencia desde fuera parecía estar gestionando bien la situación pero la larga duración del juicio terminó pasándole factura Me gustaría dar las gracias a los fans de todo el mundo Más alto, por favor Me gustaría dar las gracias a los fans de todo el mundo por vuestro amor y vuestro apoyo que me llega desde todo el mundo también a mi familia por su apoyo y a mi hermano Randy que se ha portado de maravilla Quiero dar las gracias a la comunidad de Santa María Quiero que sepáis que quiero mucho a la comunidad de Santa María Es mi comunidad Me encanta su gente Siempre querré a su gente Mis hijos nacieron aquí Mi hogar está aquí Siempre querré a esta comunidad con todo el alma Por eso me mudé aquí Muchas gracias Cuando conocí a Michael Él tenía las riendas de su vida Y creo que se le empezaron a escapar a partir de 2003 Cuando se fue hundiendo por la desesperación ante las acusaciones falsas En las últimas semanas los medios han publicado una gran cantidad de información desagradable y maliciosa sobre mí Esa información es repugnante y falsa Le quitó mucha vida No comía muy bien Dormía muy mal Y eso le haría envejecer unos 10 años Por favor no me juzguéis tan rápido Esperad a que hable ante el juez Me merezco un juicio justo como cualquier ciudadano de Estados Unidos Me absolverán y me darán la razón cuando oigan la verdad Antes de empezar el juicio una gran cantidad de fans ya se había remolinado alrededor de los juzgados Cuando llegó Michael se subió al techo de su coche y empezó a bailar Tenía encima una presión enorme Era inocente de todos los cargos Eso por supuesto Pero a veces declaran culpables a personas que son inocentes y las pruebas pueden ser volubles La tensión de tres meses en los que tuvo que pasar por el juzgado a diario hizo que apareciera delgado casi anémico Yo diría que fue lo peor que le pasó en su vida en cuanto a su salud general y a su salud mental Michael había intentado evitar el juicio por aquel caso de abusos sexuales Fue su peor pesadilla Su círculo más cercano sabía que un juicio de aquella naturaleza podía llegar a matarlo y las consecuencias en su salud fueron muy notables Creo que todos recordamos la imagen de Michael Jackson apareciendo en pijama en el juzgado o directamente no acudiendo al juzgado Se ha sentido muy incómodo durante todo el proceso Se va a marchar a casa para recuperarse para descansar y relajarse y volverá el lunes Está deseando hacerlo Esta mañana ha ido a urgencias y le han recetado unas medicinas Regresará el lunes y os damos las gracias a todos Un saludo a todos Había muy poca compasión por él El día que apareció en los juzgados en pijama los tabloides se mofaron de él con legañas y en pijama Fue la primera vez que el mundo entero o al menos el mundo de los medios de comunicación consideró que quizá tantos y tantos años esquivando la ley ahora le estaban pasando factura Me gustaría decirle a todo el mundo que yo apoyo a mi hijo que no me creo nada de lo que se ha escrito sobre él porque yo le he criado y sé que eso son meras invenciones Apoyamos a nuestro hermano de todo corazón y estamos a su lado Toda la familia nos estamos organizando para ir a visitarlo El 13 de junio de 2005 Michael Jackson fue declarado no culpable y le fueron retirados todos los cargos No había ningún afroamericano en el jurado Tras tantas órdenes de búsqueda tantos meses de investigación y tantos millones de dólares ni siquiera consiguieron una acusación de consumo de alcohol Lo hicieron para conseguir algo pero ni siquiera consiguieron eso Es decir no se demostró lo culpable que era sino lo inocente que era lo limpio que estaba registraron la casa de arriba abajo y la mujer que presentó los cargos terminaría en la cárcel por fraude así que Michael fue la víctima Se cree que la ansiedad causada por el juicio tuvo graves consecuencias en la salud de Michael Jackson y la tensión los constantes dolores de espalda y otros achaques desembocaron en una dependencia de medicamentos con receta Michael tenía muchos dolores y eso es indudable necesitaba medicarse pero el problema es el consumo excesivo de medicamentos algo que creo que le cuesta mucho controlar a todo el mundo y sencillamente él fue incapaz de controlarlo A lo largo de los años los amigos de Michael aseguran que hicieron todo lo posible para ayudarle a superar su dependencia Se lo advertí muchas veces en varias ocasiones se lo dije gritando le dije Michael esto te va a matar Michael te vas a morir Cuando entré en su baño vi muchísimos pastilleros y medicación muy variada Demerol Paxil Toloft Demerol es un analgésico y Paxil y Toloft son antidepresivos Cuando vi todo aquello en el baño no pensé es drogadicto ni nada por el estilo lo que pensé fue igual está enfermo así que quise saber más y le pregunté qué le pasaba me respondió no son por rutina va todo bien Los años posteriores al juicio por abusos sexuales y a pesar de haber sido absuelto de los cargos Michael parece un hombre totalmente roto entonces empezaron a salir muchas noticias afirmando que Michael Jackson tenía problemas económicos y que su música ya no gozaba del mismo nivel de éxito el mundo no estaba preparado para ver más allá de las excentricidades de Michael y de los escándalos que habían eclipsado su vida Michael Jackson es un artista increíble y los artistas no siempre son normales de hecho algunos de los artistas más importantes son muy excéntricos y únicos muy diferentes y Michael era un gran artista vivió su vida de forma distinta de una forma poco habitual pero cuando repasamos aquellas canciones cuando revisitamos aquellos vídeos y escuchamos de nuevo aquellos discos encontramos un verdadero torrente de arte que se merece toda la atención la capacidad de atracción de Michael Jackson seguía intacta así se pudo comprobar en marzo de 2009 cuando anunció una serie de conciertos en el Odos Arena de Londres Londres da la bienvenida al rey del pop el gran Michael Jackson Michael Jackson ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estas serán mis últimas actuaciones en Londres eso es todo y nos vemos en julio el anuncio de 10 conciertos de Michael Jackson aquí ha constituido una gran noticia y si estos conciertos van bien se espera que añada muchas fechas más pero la pregunta sigue en el aire ¿el Michael Jackson de hoy seguirá siendo capaz de llenar este enorme escenario? es un espectáculo impactante porque así hace las cosas Michael Jackson hay que hablar de algo descomunal con una energía desbordante casi va a necesitar una dosis extra de glucosa porque el ritmo será trepidante el dinero fue un factor muy importante para Michael Jackson en sus últimos años de vida estaba arruinado había vivido muy por encima de sus posibilidades detrás de aquellos conciertos de despedida en los que estaba invirtiendo tanta energía él no solo quería dar grandes conciertos sino recaudar los millones y millones de dólares que necesitaba desesperadamente miles de fans de todo el mundo se dieron cita en el O2 Arena para comprar las entradas demostrando así que la capacidad de atracción de la megaestrella era más magnética que nunca llegamos de la parte oeste de Irlanda ayer miércoles por la mañana y desde entonces estamos en la cola era muy difícil conseguir una entrada así que he preferido arriesgarme y pasar aquí la noche cuando tienes muchas ganas de algo pues es con todo nos ha llovido se nos ha inundado la tienda pero como sabíamos que todo era por ver a Michael nos ha dado igual sí estamos aquí por Michael haríamos lo que fuera solo diré una cosa ha vuelto y ha puesto el cartel de no hay entradas en una gira más grande que en las de sus mejores tiempos ha vendido en cuatro horas las entradas de 50 fechas cerca de un millón de entradas era muy querido y muy apoyado creo que no tiene que demostrar nada es una leyenda Michael Jackson va a aparecer ahí va a actuar y todo el mundo será testigo del próximo capítulo hay informes contradictorios acerca de la salud de Michael Jackson antes de los conciertos la última vez que vi a Michael fue en aquella conferencia en el O2 dicen que parecía ido dicen que parecía sedado yo diría que parecía que estuviera concentrado la última vez que vi a Michael fue en marzo de 2009 y me pareció que había perdido peso nunca lo había visto tan delgado no me pareció que estuviera muy bien de salud me pareció que estaba frágil Michael Jackson pesaba lo que debía para su altura tenía el mejor dietista que existe en un principio se anunció una serie de 10 conciertos que tendrían lugar en el O2 Arena un gigantesco escenario en el este de Londres y tras vender todas las entradas siguieron añadiendo fechas creo que no fue razonable esperar que una persona de 50 años diga 50 conciertos en 6 meses creo que eso era demasiado no disponía de suficiente tiempo para prepararlos y había mucho en juego eso le suponía un gran agotamiento y montar algo así me parecía injusto para él creo que en algunos aspectos fue algo muy irresponsable muy irresponsable después de anunciar después de anunciar los conciertos Michael se quedó en Londres yo viajé allí con mi familia y pasamos el fin de semana con él y luego se marchó a Estados Unidos lo encontré muy positivo estaba con una mentalidad muy positiva hacía tiempo que no lo veía así me contó que sus hijos nunca lo habían visto actuar lo habían visto en la televisión y en DVD por supuesto pero nunca lo habían visto en directo así que no solo hacía aquello por sus fans sino sobre todo por sus hijos me acerqué y le pregunté Michael ¿por qué ahora? y él me respondió porque mis niños ya son suficientemente mayores y yo aún soy joven para hacerlo y quiero que me vean para que estén orgullosos de lo que hago pero sus hijos nunca lo verían actuar el mundo nunca presenciaría el regreso que Michael Jackson había prometido operador 33 ¿cuál es la dirección de la emergencia? verá necesito una ambulancia lo antes posible por favor muy bien señor ¿cuál es la dirección? es el 100 de North Carol Wood Drive Los Ángeles California 90077 ¿ha dicho Carol Wood? Carol Wood Drive sí el 25 de junio de 2009 el departamento de bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada del 100 de Carol Wood a las 12.21 y 18 segundos lamentablemente la persona que respondió a la llamada nunca solicitó a la persona que llamaba que indicara al departamento de bomberos de Los Ángeles quien necesitaba la asistencia que era Michael Jackson ¿y qué ha pasado exactamente? verá tenemos aquí a un caballero que necesita ayuda no respira no respira estamos intentando reanimarlo pero nada bien bien ¿qué edad tiene? tiene 50 años ¿50? bien está inconsciente ¿no respira? sí no respira bien ¿y tampoco está consciente? no está consciente bien ¿está en el suelo? ¿dónde está ahora? está en la cama está en la cama bájelo usted al suelo bien bájelo al suelo le ayudaré a hacerle una reanimación cardiopulmonar cuando nuestro personal médico oyó que estaban intentando reanimarlo en la cama dio indicaciones claras y directas para que bajaran al paciente al suelo y le hicieran allí la reanimación cardiopulmonar bien bájelo al suelo le ayudaré a hacerle una reanimación cardiopulmonar les necesitamos necesitamos va a tener que esperar ya han salido hacia ahí yo haré lo posible por ayudarle por teléfono ¿le ha atendido alguien? sí tenemos aquí a su médico personal ¿tienen un médico ahí? el doctor Murray dijo que él se hacía plenamente responsable del paciente para nosotros eso significa que a partir de ese momento él era la autoridad médica suprema de no haber dicho aquello le habríamos pedido que se quedara a un lado y entonces nuestro personal médico habría sido la autoridad médica suprema para prestar auxilio a Michael Jackson no responde a nada no, no responde ni a la reanimación pulmonar ni a nada bien ya estamos de camino si le están haciendo la reanimación y está siguiendo las indicaciones de un médico él tiene autoridad sobre mí y está in situ ¿alguien ha presenciado qué ha sucedido? no, solo el médico es el único que estaba aquí bien, entonces el médico ha visto qué ha sucedido doctor, ¿ha visto usted qué ha sucedido? perdone si hace el favor ya estamos en camino estamos en camino la pregunta es ¿por qué tardó tanto el doctor Murray en marcar el 911? el doctor Murray es el único que puede responder a esa pregunta está claro que una respuesta rápida salva vidas nos resulta inexplicable por qué el doctor Murray tardó tanto en llamar sabiendo que Michael estaba mal he pasado la información a mis compañeros que están en camino gracias señor está haciéndole la reanimación en el pecho pero no responde a nada por favor muy bien ya están en camino los primeros 45 minutos están dentro de lo que llamamos la hora crítica a la gente solemos decirle cuando alguien tiene pulso y no respira llame al 911 inmediatamente no importa dónde viva estamos a menos de un kilómetro y medio ahora mismo llega muchas gracias llámenos si necesita algo gracias bien todo indica que el cantante Michael Jackson ha fallecido hace tres horas cuando llegó la asistencia médica ya no respiraba llevaron a cabo una reanimación cardiopulmonar y lo llevaron al centro médico de UCLA donde informan que cayó en coma profundo ha sido declarado muerto hace unos instantes se esperaba la actuación del artista en Londres para una serie de conciertos este verano aún estoy aturdido en shock por la muerte de Michael Jackson es como un sueño un mal sueño para mí era como un hijo cuesta asimilar que Michael Jackson ya no está aquí a menos que seas tan fan de Michael Jackson como muchos millones de personas como yo no entenderás la sensación esta sensación de pérdida no lo sé no puedo parar de llorar significaba tanto para mí me cuesta asimilarlo aún me cuesta creerlo cuando murió Michael Jackson sucedió algo que quizá algunas personas no se esperaban el mundo entero manifestó su afecto por él varias generaciones de fans de Michael Jackson homenajearon su vida porque su trabajo les había calado y había trascendido culturas franjas de edad y generaciones el trabajo de Michael había cruzado fronteras y había calado en las personas tras un pequeño funeral íntimo la muerte de Michael Jackson desencadenó una manifestación global de dolor y cerca de mil millones de personas de todo el mundo vieron por televisión su funeral público la ceremonia repleta de estrellas tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles me entristece que cuando Michael murió mucha gente de Los Ángeles aseguró que era su amigo pero ¿dónde estaban? ¿por qué no le ayudaron? creo que lo empujamos a muchas cosas el mundo entero podía haber hecho más para mostrarle afecto para darle a entender disfruta te queremos eres bueno eres muy bueno es muy triste pensar que queríamos tanto de él que no paramos de decir más 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 en lugar de decir basta ya descansa disfruta de la vida Michael había estado ensayando en Los Ángeles hasta la noche anterior a su muerte preparándose para sus actuaciones en Londres había muchas dudas sobre por qué un hombre que parecía estar en forma había muerto inesperadamente a los 50 años la noche antes de su muerte Michael Jackson había estado aquí en el Staples Center de Los Ángeles ensayando sus próximos conciertos en Londres y según distintos testimonios su actuación era muy enérgica había repasado 10 u 11 canciones y coreografías después según el manager de Jackson el cantante salió le dio un abrazo y le dijo estoy muy feliz este es nuestro momento sin duda en estos estudios no precisamente glamurosos Michael llevaba varios meses ensayando sin descanso los que lo vieron hacerlo indican que estaba delgado y que parecía frágil pero en forma lo vi bien estaba en buena forma y listo para volver y dejarnos con la boca abierta el documental sobre la preparación de la gira This Is It la gira de un regreso que nunca se produjo mostraba a un artista con mucha energía tenía muchísimas ganas de volver era un perfeccionista y por eso quería que los conciertos rozaran la perfección y eso genera tensión eso genera ansiedad al parecer le había llegado a comentar a Lisa Marie Presley tengo el terrible presentimiento de que me voy a morir como tu padre queriendo decir que se iba a morir joven pero lo cierto es que se fue exactamente igual que Elvis es decir ambos con una gran cantidad de medicamentos en el cuerpo creo que los últimos 15 años de vida Michael había iniciado un viaje cuesta abajo con respecto a su contacto con la realidad y la percepción de sí mismo lo que me sorprendió fue la publicación de la cantidad de fármacos ingeridos algo que no habría permitido ningún médico con dos dedos de frente pocas horas después de la muerte de Michael por paro cardíaco la policía empezó a sospechar de los médicos que suministraban a Michael una cantidad continua de fármacos con receta aunque hubo que esperar siete meses a que detuvieran al doctor Conrad Murray y otros 18 meses antes de que fuera convocado ante el juez en tan solo seis semanas Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario fue condenado a una pena máxima de cuatro años una sentencia que permitió en cierto modo a la familia de Michael Jackson y a muchos de sus fans dar carpetazo a la historia este jurado determina que la pena apropiada es la pena máxima de cuatro años no cabe duda de que el legado musical de Michael vivirá para siempre y coincidiendo con la entrada en la cárcel del doctor Murray el Cirque du Soleil se embarcó en una gira mundial por 47 ciudades para homenajear a Michael Jackson el tributo más elaborado de todos los dedicados a la memoria del cantante y otra prueba de que a pesar de su complicada vida Michael Jackson siempre será recordado por su extraordinario talento musical hablamos de alguien que no solo era un gran artista un gran compositor y un gran intérprete sino también un creador visual era increíble nadie crea tanta expectación ni atrae tanta expectación como Michael Jackson no aparece un Michael Jackson en cada siglo o cada X generaciones solo aparece una vez podemos alegrarnos por haber disfrutado de él mientras estuvo aquí y seguiremos haciéndolo eternamente a través de su música su obra era única era exuberante su obra irradiaba vida vida en todos los sentidos incluso cuando Michael Jackson cantaba algo ya muy manido lo llenaba de vida y ese era su don hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.